Me agarras justo, me preguntabas sobre el tema de cómo va el campeonato del Bobo Exacto, exacto Le agradezco la pregunta Por favor Tengo acá, me notaba cómo van los tancadores, pero en el momento son resultados parciales La precariedad de la hoja de momento, después se va a pasar el limpio y todo Está clarísimo Este, bueno, salva Nicolás, que es el que está durmiendo ya Es el representante de Jameson, de la delegación O sea, tiene dos puntitos El primero fue porque se perdió, ¿verdad? Con Salvador Fueron a fumar en barajas y demoraron unos 45 minutos en encontrar la salida Entonces fueron un punto para cada uno Bien Y después, tiene otro puntito más porque cuando fue a fumar Se apoyó en algún lugar y le quedó una franja negra La camisa Que ahora no se aprecia, pero después yo te voy a agradecer que tomes lo que realmente La camisa se le quedó como si se hubiera revolcado en el lado Salvador tiene un punto que arrastra de ayer Por hablar Yo puse en castellano, estaba hablando en un español No, tal y cual, agarró modismo Estuvo 24 horas madrilla Y él punto por perdido, ¿verdad? Bien Yo tengo tres Uno no recuerdo por qué Uno porque dejé el chip del teléfono Dejamos la caja Con el chip del teléfono yendo al aeropuerto tuvimos que volver Bien sumadito ese punto Sí, lo he compartido con Fabregal porque los dos estábamos mirando la caja de jamón Y después tengo otro puntito porque ayer se me pegué una lata de cerveza y volqué Bien metido Bien metido Pelu, cuatro puntos de oficio, ¿verdad? Porque arrastraste ciertos problemas Igual podemos hablar de que lo que sería este año estoy en cero Sí, está bien, lo recibí los cuatro El tema de... Historia, es el historial No, ciertas reservas que hiciste que no quedaron claras Bueno Fabregal, dos puntos compartidos contigo Y después un punto por el chip Y un punto por una bobería realmente En la noche de ayer nosotros veíamos que Se abrieron dos veces la puerta de un baño ¿Del avión? Del avión Dijimos, bueno, una señora de edad se ve que no entiende el sistema del bloqueo Y vemos que sale Fabregal, ¿verdad? Que él nos explica Sí, yo pensé que cuando se cerraba la puerta ya quedaba bloqueado Estuvo al borde de los dos puntos Yo te iba a decir, uno capaz que poco Sí, hubiera sido dos O sea que de momento Fabregal está acá Abogado la puerta de un bloqueo Gracias por ver el video